Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la Madrona de Pacheco Aquí estamos con nuestro becario Muy buenas, de excepción Estoy aquí otra vez Con nuestra Lucía que ha venido a grabarnos Gracias por echarnos una mano tantas y tantas veces La verdad, se lo agradece Menos de las que quisiera Pues mira que bonita frase Y estamos con Pixel Tactics Pudimos ver hace un tiempo El cómo jugar Y ahora vamos a jugar la partida Vamos a hacer una partida con los mazos de nivel 1 Los mazos básicos que tenían una reglilla menos Pero bueno, para ver un poco la gracia y el estilo del juego Yo creo que es suficiente Es un juego que las cartas se usan para todo Sí, 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 además es que tiene un montón de aplicaciones Un montón de posiciones que ahora veremos Y nada, vamos a ello, ¿no? 25 cartas, las barazas Uy, ¿cómo estoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ay, que se ha puesto nervioso porque está el becario Se ha puesto nervioso Sí, soy fan del becario, no lo puedo evitar Las barazas son exactamente iguales, vamos a robar 5 cartas Y cada uno va a elegir de esas 5 su líder, ¿vale? Vamos a ver Que no se note mucho que he trucado la baraja antes de empezar Bueno, sí, esto va a ser un vídeo de gente pensando Sí, de gente pensando y... Ah, bueno, solo esto que es lo más complicado Vale Pues yo ya lo tengo Venga, pues yo voy a coger este No es que sea el mejor, pero bueno Si fuera el mismo líder tendríamos que ponerlo debajo del mazo y coger otro Yo he cogido a Hikaru Sorayama Toma ya ¿Y tú eres? Yo soy Luke Von Gott Luke Von Gott Vale, pues el mío tiene la habilidad de que tus héroes y líderes tienen más 3 de fuerza Cuando hacen ataques cuerpo a cuerpo O sea que los míos son muy pegadores Muy bien, pues yo dispongo de una acción adicional en cada oleada Esa es muy buena Sí Vale, pues eso, ya tenemos 4 cartas Ya se convierten en cartas de héroes Porque esto es nuestro líder Vamos a bajar héroes Que pondremos 3 delante, 3 detrás y a los lados La primera ronda entera de juego no nos vamos a hacer daño Porque es la ronda un poco de cortesía Sí Así que empezaría yo, que soy el que tiene la espada A bajar gente delante, ¿vale? ¿Cuántas acciones tenemos por...? Dos, tenemos 2 acciones Sí, muy bien Pues en esta oleada, yo lo primero que hago es que bajo a este trampero aquí delante, ¿vale? Que además tiene interceptar, esto no recibe heridas de ataques a distancia Que está guay Muy bien Y voy a bajar, voy a robar una carta, ¿vale? Te toca Perfecto Pues yo voy a hacer algo parecido Que es bajar al paladín Que también tiene interceptar Me has pegado tener la lengua un poco Y también voy a robar una carta Muy bien Vale, vale No puedo enfocar a la mesa y a vosotros a la vez Me faltan brazos Un palo selfie ya, por favor Muy bien Vale, pues yo aquí voy a bajar A... No, no la voy a botar en la mano Vale, voy a bajar aquí a Mística Como primera acción Y la segunda que tenemos las acciones Mover, voy a mirar la acción de mover Quiero ver una cosita Mover, mueve un héroe de cualquier espacio Un espacio vacío de nuestra formación Vale, pues la segunda acción Voy a mover al trampero de posición ¿Vale? Esa es... Voy a mirar que mover No tenga ninguna impedimenta Aquí está la chuletilla Sin importar en qué fila se ha situado En otro espacio vacío Vale, sí Pues entonces sin problema Ya está Muy bien Me toca Me toca Yo en este caso voy a jugar... Voy a jugar aquí el artillero Y voy a volver a robar una carta Y sería tu turno Vale Pues ya estamos en la oleada de abajo En la oleada de retaguardia Luego cuando volvamos a repetir Que ya habrá palos Ya os contamos alguna cosita más ¿Vale? Pues a ver qué puedo hacer aquí Estas primeras fases son un poco de preparar tu estrategia De ver cómo vas a atacar Y ese tipo de cosas Y es la, por así decirlo Un poco la más lenta de todas Luego ya es palo viene, palo va Vale O vi, o va Pues voy a colocar Palo viene, palo va Oye, o bien Este aquí Este aquí y este aquí Estas dos bajo Muy bien Y ya está Te toca Pues yo de momento lo que voy a hacer Va a ser La acción de mover eran dos acciones, ¿no? Es una acción Es una acción nada más Sí Voy a colocar Hay una acción La de intercambiar es la que es dos Cambiar uno por otro Vale Voy a mover este aquí arriba Y voy a robar otra carta Y ya empezaríamos la fase de los palos Bien Pues ahora ha acabado todo lo que es la ronda La ronda entera ha terminado Así que volvemos arriba Y cambiamos el orden Yo ahora soy defensor Y él es atacante Exacto Empezamos con la oleada de vanguardia En la que él empezará a hacer acciones Ha hecho muy bien en mover O sea, ha sido buena jugada Y yo pues Pues bueno, haré lo que pueda De momento lo que voy a hacer Mi primera acción va a ser ¿Cuántas cartas tienes en mano? Una Bueno, entonces de momento no Pero es mal No, digo Da igual No vale para esta carta Pero lo que sí que voy a hacer va a ser Elige una columna E implique cinco heridas A cada héroe Situado en esa columna En este caso voy a escoger aquí Vale Vale, esto es un hechizo Que las cartas también se pueden usar como hechizos Y este se lleva cinco Vale, los héroes no mueren Sí, el de atrás también Sí Y este se lleva otros cinco Y este tiene El precursor obtiene más dos de fuerza Y recibe una herida menos El ser atacado Pero esto no es un ataque Es un hechizo Vale Lo que tiene es que los personajes no mueren Hasta el final de la fase de vanguardia Por lo cual Aunque estén totalmente heridos Podrán realizar ataques Correcto Vale ¿Te quedan más acciones? Me queda una acción Bueno, me quedan en realidad tres Porque dispongo una acción adicional Bueno, pero has hecho una acción He hecho una acción Entonces te quedan dos Con el artillero Ataco a tu Kitaru A mi líder Vale, que lo haces cinco Y con el paradín te hago otros cuatro En total nueve Y otros cuatro Muy bien, está muy duro, ¿eh? Sí, sí, sí Uno, dos Tres Y cuatro Y ahora me toca a mí Sí, porque ya he terminado mis tres acciones Bueno, pues a ver Los míos lo que tienen Es que tienen más tres al daño ¿Vale? Lo que le da esto Es que le da tres de fuerza Cuando atacan cuerpo a cuerpo O sea que este ataca de siete Pues Con este Te ataco aquí La primera acción Muy bien Me cargo a este Perfecto Bueno, me cargo en principio Luego ya veremos Y juego La curandera Que dice Cura diez heridas a héroes Divididos como quieras Dice a héroes No a líderes Así que voy a curar Tres Seis Siete ocho No hay diez Todas Muy bien Pues la curandera se va A la porra ¿Vale? Mi líder está jorobado Pero bueno He conseguido salvar A estos Vale Y ahora pasamos ya A la siguiente Bueno, hacemos Cuenta de bajas En ese caso El día muere Se da la vuelta Y queda con Se convierte en cadáver Estamos haciendo un poco También un poco tutorial Porque es verdad que hace un montón Que hicimos el cómo jugar Y seguro no nos acordáis Nosotros no nos acordábamos Y ya pasamos a la No estaba Pasamos a la siguiente oleada Correcto La oleada de flanco La que pues igual Sigue siendo La de gloldo ¿No? La de flanco Exacto Ya me puedo ir ¿No? Sí En este caso yo voy a jugar A la bruja Pero lo voy a jugar Como si fuera un hechizo Que devuelve todos los cadáveres De una fila A la mano De su propietario Ah pues muy bien Por aquí Esta se descarta Como acción Voy a poner Voy a poner ¿Qué voy a hacer yo? Aquí me entra una duda Piru Por ejemplo Aunque estemos en esta fila Yo podría poner aquí El paradillo No Te podrías Tendrías que ponerlo aquí Y moverlo Perfecto Pues yo lo pongo aquí Y lo muevo Pues no está nada mal Y sería tu turno Vale Pues es el turno de esta fila A ver Pues yo creo que con este Lo que voy a hacer Que tiene ataque Siete Es atacar A este y cargármelo Porque parece O a este O a este No sé Este tiene interceptar Y este tiene Ataque de distancia Voy a cargar a este Que tiene más daño Muy bien Manto en dos Las siete Siete Pues esa sería mi primera acción Y Y voy a robar una carta Porque no tengo nada más que hacer Y ya está Pasamos a la ola de retaguardia Y miramos los estos Y este castell Que es muerto Inevitablemente Daos cuenta además Que lo que es el ataque Cuerpo a cuerpo Si que se puede usar Desde cualquier hora Si no tienes nadie delante Y él no tiene nadie delante Yo lo que voy a hacer Va a ser robar Vale No sé cuánto tiene Cinco, cuatro Me he bajado el caballero Aquí en retaguardia Esa es mi segunda acción Y como tercera acción Lo que voy a hacer Hay emociones Sí Es que además la primera Le da un poco una paliza Pero ahora que sabe jugar Pues me está haciendo polvo Bueno, bueno Polvo, polvo Aún Pero como ahora gano yo La iniciativa Espero que sea muy buena No lo tengo muy claro Pero vamos Voy a bajar El trampero aquí atrás Vale El trampero que hace Es especial Te permite robar O algo así El hechizo Tu oponente descarta Una carta De su mano al azar Vale Bueno, pues me tocaría a mí Sí Que lo que voy a hacer Lo primero es usar esto Como un hechizo Mate a un héroe Este me lo cargo Las cartas ya veis Son muy poderosas Es un juego que está hecho Para que sea muy rápido Y como segunda acción Voy a usar la de mover Y voy a mover este delante Para que proteja al 8 Muy bien Y terminamos Cuenta de bajas No hay nadie que baje Pues ni que suba Así que empezamos Empezaría otra hora Empezaría yo Que no tengo cartas en mano Pero yo voy a hincharme A dar palos Porque tienen más 3 Este le ataca Y le hace 7 7 puntitos de daño Estoy a 10 6, 7 Y este le ataca Y le hace 6 6 puntos de daño Madre mía Estamos que lo tiramos Sí Y no hago nada más Estoy un poco sacrificado Pero bueno Con la 13 Y listo Muy bien Pues yo como acción Voy a retirar Un cadáver Uy Que no podía Ese por aquí Como segunda acción Voy a mover Al caballero aquí Y Y Y voy a retirar Este cadáver También Vale Como has visto Ya no tengo cartas en mano No le puedo atacar En principio Ah, perdón El precursor Tiene más 2 a la fuerza Y recibe una herida A mí no se ha atacado Tienes 2 daños más ¿2 daños más? Sí Vaya, hombre No sé si eso Si eso hace que cambie algo De lo que ibas a hacer Puedes No, en principio no Vale Bueno, pero si no 4 ¿No? Porque le has dado 2 veces No, pero le di con este El mismo personaje no puede atacar 2 veces Ah, vale Uno ataco este Y otro ataco este Muy bien Vale Pues ahora es mi turno Aquí En 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 Flanco Y Robo una carta Bueno, te has salvado Pues tengo uno que dice Inflige 4 heridas A cada bebé o líder enemigo En línea de ataque Pero en línea de ataque Es la primera carta Si no hubiera movido a este Se lo pichaba Los pichaba Los pichaba Sí Vale, pues esta aquí La primera acción Y la segunda Va a ser Mover a este aquí abajo Y te toca Muy bien Pues Robo carta Pongo el oráculo Y utilizo su hechizo Como tercera acción Que es mirar las 5 primeras cartas De tu mazo Y reordenarlas como quiera 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a ver Vale, estoy mirando Que este tiene interceptar Que está muy guay Porque cuando este héroe Sea objetivo de ataque De un héroe Influencia de heridas Al atacante además Deceptor Y tiene escudo El escudo significa Que no le puedo hacer Ataques a distancias A lo que hay detrás O sea, ese sirve Muy guay Para proteger Al que tenga detrás Por eso lo he puesto Sí, sí Muy bien puesto La verdad que sí Vale Creo que las voy a ordenar así Esto Y sería tu turno Vale Pues Bajamos ya A retaguardia ¿Verdad? Sí Pues Pues yo creo que este va a atacar Que hace daño 7 ¿Hace daño 7? Muy bien Sí Porque igual Aunque no esté en la misma línea No tiene nada adelante Perfecto Y Y ahora sí que voy a usar esta carta Influencia 4 heridas A cada héroe o líder enemigo En línea de ataque Que serían Este y este Línea de ataque La línea más exterior Bien, 4 heridas Y yo ya no puedo hacer nada más Ahora Ahora Sí, ahora la cosa está en Si consigue Si consigue cartas de curación Que es 10 Pues es mi turno Y Poco más 11 heridas 11 Vaya hombre 7 y 4 Robo O sea Que lo mismo tiene Hay una carta que cura 10 Sabes O sea Es muy importante Que sepa que te cura Pero sigues sangrando Sigo robando Por si acaso Uff Que faena Si Es una faena Me la has hecho Pero bueno Por ese punto extra Sí Fíjate Claro Porque es eso 4 y 3 7 Bajo al ilusionista Le muevo aquí Cuántos puntos tiene tu Mi líder Tiene vida 23 Y le has hecho 9 Queda en 14 14 No llego ni de chupo Esa ha sido Tal Has hecho 2 ¿No? Bajo a la maga draconiana Cuenta de bajas Body count Pues Espich Cadáver y cadáver Espicha Y espicha Vale y ahora igual Cambiamos Yo me convierto en oleada de defensa Álvaro en oleada de ataque Sería mi turno Voy a robar la maga draconiana Voy a robar la maga draconiana aquí Una acción Voy a robar dos acciones Y le pego con la maga draconiana a tu doppelganger Vale pues en principio me lo mataría Ya se hace 6 Vale fin de turno Pues la palma Bueno no Le he hecho si me queda mi turno Se me ha olvidado Que cabeza Bueno me toca a mi Pues Pues Perdón Pues No En su último aliento La maga doppelganger Doppelganger Lanza un ataque De 6 Contra de tu líder Muy bien Y 6 Como no tengo que Y robo una carta Y ya está Te cuento de bajas Pues en el caso Mi Mi aliado Bueno no Mi aliado Mi comandante Te muere mi líder Y en principio Y la partida Y la partida Esto es Ya habéis visto El Pixel Tactics Que es un juego muy chulo Que las cartas Combinan de tanta manera Además es muy agresivo Es muy rápido Porque hay un montón De combinaciones Y las cartas Hacen muchísimas cosas Y da para partidas Muy divertidas Podríamos jugar Mejor de 3 Pero evidentemente Ganó yo No lo voy a hacer Sin ninguna duda Además es que ese punto Me ha descolocado Totalmente Porque mi intención era Ponerte con la maga draconiana Pegarle a Toto Tenía eso Que me iban a atacar a mi Y te iba a matar a este De todas maneras Bueno es verdad Que ya estaba Ya estaba muy complicada La cosa Pero con una acción Con dos acciones Te podías haber intercambiado Claro Y podría haber parado Pero me esperaba Pero te faltaba curación Y me esperaba que me ibas a atacar con este Yo te iba a jugar una carta aquí Que mataba Mataba a los que hubiera hecho daño este turno Tenía vía libre Y te iba a atacar con uno más Implementado más 5 Y con otro Y más o menos Iba a conseguir los 14 Si además Tener una acción más O sea A la larga Te beneficiaba yo Es que no la cartas en mano Te ha faltado eso La curación Un poquito de curación Y lo hubieras tenido Pero bueno Bueno chicos Chicas Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la siguiente partida Adiós ¡Suscríbete al canal!